Neymar, 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 Neymarcillo, Neymarcillo, ven cá, ven cá Pipo dale, vamos, Pipo se escapa a Neymar, vamos por favor, dale, vamos Metela, 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 no, 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 Pipo, Pipo Otra vez, qué, no sabés lo que soñé, escucha, qué pasa, no sabés lo que soñé, qué pasa Soñé, no, para, Pipo, no sabés lo que me pasó, tuve un sueño terrible en brasileño Era la final de la copa y estábamos definiendo por penaltis, iba Messi a patear el penal y le digo Metela, Metela, Metela y con mi grito él se distrae y entonces lo erra el penal, ¿entendés? Por mi culpa erra el penal, fue terrible Sí, estamos en Brasil, la copa del mundo, en nuestro sueño, pero la estamos viviendo mal, Charly La estamos soñando mal, ¿cómo vamos a vivirla bien si ni siquiera podemos soñar las cosas? ¿Sabés qué? Es tu inconsciente, es el inconsciente que nos charla, que nos fala, que nos dice cosas Yo también, yo también charlé con mi inconsciente ¿Sos consciente de lo que estás diciendo, Pipo? Estamos siempre pensando en fútbol, Charly, tenemos que cambiar el pensamiento Es el árbol que no nos deja ver el bosque, ¿entendés? ¿Qué bosque, Pipo? ¡Despertad! Estoy más despierto que nunca, tuve un sueño revelador, ¿entendés? Estamos siempre pensando en lo mismo Y las garotas, las mininas, las mociñas, ¿cuándo están esas minas que te hacen pelota al corazón? Charly, hay que cambiar la forma de pensar, cambiar el juego, ¿entendés? O sea, no podemos estar así todo el tiempo Si no sabemos patear, no vamos a meter nunca el gol al arco Sí Eh, para, ¿estás hablando de mujeres o de fútbol? A por ellas Paso el pantalón Dale, ¿qué haces? Dale, dale ¿Por qué me robaste la camperita a los españoles? No se las robé, se las pedí prestadas Eso no se hace En San Pablo hace mucho frío Si nos informamos, no vamos a ver ningún partido, Clarita No entienden Eh, ¿tú? Clara ¿Vos sabe que yo no soy solamente una cara bonita? ¿Sabe eso? No soy solamente eso, también se cocinar Se hacer muchas cosas y comer también, muy bien ¿Cómo muy bien? Yo quería quedar para vos, hacer para vos Una comidinha esta noche ¿Tú de dieta? Ah, sí, una saladinha, ¿tú? ¿De qué preocupes? ¿Sabes lo que más me impresiona? Es la perseverancia de él Es que Charly es un rey, es unido Es un máster, es lo mejor ¿Tú están queriendo pegar a mujer? ¿No están queriendo? ¿Tú están en un lugar errado? ¿Tú están que procurar alguna concentración de alguna selección por ahí? Yo mismo, hice seis golasos en seis selecciones diferentes ¿No, Miguel? ¿Vocés está hablando de fútbol o de mujeres? Está difícil, Clara Muy difícil, complicadinho Olha só Charly, me escuta Yo voy a hablar una vez solo Vocês tienen que buscar alguna concentración de alguna selección de fútbol ¿Cierto? Sí Porque ella tiene un montón de mujeres gustosas, cara Colombia ¿Y la chica? No sé ¿Cómo lo sé? Y no, tal vez los jugadores colombianos son muy religiosos o están todos casados El 9 se llama Teófilo, ¿viste? Teófilo Deben estar adentro ¿Vamos? ¿A dónde? Adentro, acá, en la concentración Bueno, 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 bueno Bueno, tranquilo, ché Cuidado, Dios Amiga, yo creo que son los empresarios españoles Vamos, vamos Oi, ¿tudo bien? Ellos son los amigos del Neymar, los españoles Importante, ustedes Vocês deben ser los dirigentes del Barcelona Claro que sí Está en lo cierto usted ¿Vocés lembran de nosotros? Esta aquí es a Joana Yo conocí muchas mujeres en la Copa Ah, ya que ustedes son tan importantes ¿Vocés no podrían Ajudar a gente, así, a conocer algún jugador? ¿Más, vos es que el jugador precisa? ¿Atacante, delantero o defensor con garra? Solteiro De preferencia Ah, está bueno ¿Más, qué tipo precisan? Digo, ¿cuál es su táctica? ¿Cuál es la táctica de vos 10, menina? Nuestra táctica es simple Namorar Pegar barriga Y arrumar una pensión Bien gorda A gente llamó a Chuteira ¿Vocés no entenderam ainda? ¿Y ahí? ¿Fes mal o no van a ayudar a gente? Rapidita, las brasieras Es una oportunidad única Son María Chuteiras Y me suena muy bien Son María Chuteiras Yo tengo algunos jugadores Pero ahora ellos están concentrados en la Copa Y ellos ligan para nosotros Y nosotros llevamos mujeres para ellos ¿Levamos a gente, entonces? No sé Estos jugadores son muy manhosos Muy caprichosos Ellos necesitan mucho de mirar la mercadería primero Y después, bueno, aprobación Fí, 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 fí ¿Comprende? No, puedes mirar Necesitamos mirar más Acá Mucho más Mira como no vale a pena Mira ¿Qué cosa? Ah, no puedes mirar, hay mucha ropa Está bien, está bien Vale o que vale a pena Entonces, va a tener que hacer una sesión de fotos ¿Vamos? Vamos No, va a estar de buenísimo ¿Eres actriz? ¿Eres una iglesia? ¿Pipo? ¿Puede un segundo? Sí, disculpa Disculpa, disculpa 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 ¿Qué hacemos? Y qué sé yo, no sé Nos miran, nos dan bola, nos siguen Ya fue Sí, busquemos un lugar donde podamos estar solos ¿Pero qué? ¿Qué sé yo, no sé Bueno, es un lugar, pero no hay ningún lugar ¿Dónde hay que pagar? Ey Ey ¿Qué? ¿Qué es el mecánico? ¿No es que la vamos a meter ahí? Sí, sí, vos seguidme Vamos, chicas Venga, por aquí, chicas Venga, eso, venga Cuidado, cuidado Venga, cuidado con los tacos Eso, ahí vamos Sí, ponle por ahí Eso, aquí Eso, sí ¿Para qué? ¿O estás fotográfico? Eh, sí Bueno, pasa que a los jugadores le gustan las cosas realistas, ¿sí? Y no muy cargadas Le gustan mucho los autos Sí, le gustan los autos Los autos y las meninas Exacto Así que, ven Espera, espera, mira para allá Mira para allá Bien Ahora, colócate por aquí Eso, detrás de la portita Y tú, puta, aquí estás muy bien ¡Belísimas! Estás muy bien, la verdad ¡Belísimas, Charly! Sí ¿Y ahora, y ahora? ¿Y las cámaras? Ah, sí, las cámaras Aquí tienes, la cámara Oh, venga, disculpas No me he acordado dónde estaba la cámara Venga Ahora sí, preparadas, meninas Eso Eso Soltura, diversión y mucha sensualidad Venga Eso Eso Eso, sí Besitos, besitos Como un beso, pero no beso Eso Mucha ropa, tías Mucha ropa Sí Eso Pero son bando, son bando Eso Eso Ahí estamos Salte, Lenón Salte, Lenón Salte, salte Out, out, out Eso Es una barriculita Eso, más Acá, un poquito Sí Ah, no, qué horror ¿Qué es eso? Seguinte Primero você arruma un jugador para a gente Ahí a gente transa Si no, no Pero se estaba poniendo bonito No terminamos el set de fotos ¿Qué es eso? No 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 ¡Gracias!